¡Carl! ¡Hay un humano muerto en nuestra casa! ¡Wow! ¡Ey! ¿Cómo se metió aquí? ¡Carl! ¿Pero qué hiciste? ¿Yo qué? Yo no hice nada. ¡Quiero una explicación, Carl! Nunca había visto a este tipo antes. ¿Por qué mataste a esta persona, Carl? Yo no mato personas. Eso es lo que menos me gusta hacer. Dime, Carl, ¿qué hacías exactamente antes de que llegara a casa? Muy bien, muy bien. Yo estaba arriba. Ok. Estaba leyendo un libro. Sí. En mi cuarto. Continúa. Hasta que, bueno, entró este tipo. Ajá. Así que me acerqué a él. Sí. Y lo apuñalé 37 veces en el pecho. ¡Carl! ¡Eso mata a personas! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Wow! Yo, yo... no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? Sí, bueno, me equivoqué. Soy un idiota. ¿Qué pasó con sus manos? ¿Qué cosa? ¡Sus manos! ¿Por qué no están? Bueno, yo como que se las corté y me las comí. ¡Carl! Lo sé, pero tenía hambre y no sabía aguantarse porque... ¿Por qué diablos harías eso? Tenía un antojo de manos. No hagas un escándalo. ¡Carl! Mi estómago tenía un vacío. ¡Carl! Que solo las manos podían llenar. ¡Dios! ¡Estás enfermo, Carl! Bueno, bueno. Mato personas y me como sus manos. ¿Contento? ¡Carl! ¡Carl! ¿Qué demonios fue todo eso? Ah, no sé. ¿De qué estás hablando? ¡Hundiste un crucero entero, Carl! ¿Estás seguro que fui yo? Creo que recordaría algo así. ¡Carl! Vi cómo le disparabas un arpón a la cara del capitán. Eso suena peligroso. Tirabas de la borda a los niños con cabezazos. Eso debió haber sido un espectáculo horrible. Y después empezaste a besarte con la escultura de hielo. Gracias a Dios que los niños no estaban ahí para ver eso. Ah, Carl. ¿Por qué nuestro bote está rojo y pegajoso? Wow, supongo que sí está rojo y pegajoso. Carl. ¿Qué es esto? ¿Creerías que es malteada de frutilla? ¡No! ¡No me creería eso! ¿Gomitas derretidas? ¡No! ¿Néctar de bote? ¡No! ¿Las lágrimas de Dios? Dime la verdad, Carl. Bien. Es la adorable pareja de ancianos del 2B. ¡Carl! Bueno, se estaban comiendo todos los croissants y... ¡No puedo creer lo que escucho! No me voy a disculpar por el arte. ¿Dónde están los otros botes? Wow, yo ni siquiera lo había notado. Los botes salvavidas, Carl. A juzgar por la trayectoria del sol y la luna, probablemente en el fondo del océano. Les hice muchos agujeros. ¡Carl! Tengo un problema. Tengo un problema serio. ¡Estás... ¡Oye, estás terrible! ¡Shh! ¿Escuchas eso? Es el sonido del perdón. ¡Ese es el sonido de personas ahogándose! Así es como suena el perdón. Primero gritos y luego silencio. ¡Carl! ¡Deberíamos estar de vacaciones! No sé tú, pero yo la estoy pasando genial. ¡Derrocaste al gobierno sudamericano, Carl! ¡El pueblo ha hablado! ¡Viva la resistencia! ¡Empujaste al líder de la resistencia, un metirador gigante! ¡Era un traidor sinvergüenza! ¡Estaba tratando de evitar que empujaras a más personas al ventilador gigante! ¡Oh! Eso era un pie. Tal parece que me traga una persona entera. ¡Ese sería el cantinero del hotel! Eso explicaría por qué mi mojito tardaba tanto. ¡Fo ripilante! ¡Tu boca es como una serpiente desquiciada! ¡Wow! Eso suena genial. ¡Ya no puedo viajar contigo, Carl! Y eres mis sentimientos. Ahora los dos estamos mal. ¡Quiero irme a casa! En ese caso, creo que debería mencionar que llené nuestras maletas con carne de huérfanos. ¿Qué? Estoy construyendo un dragón de carne y no me conformaré con cualquier carne. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya ni siquiera me sorprende. Ah, eso no es divertido. Eso es como una regla para ti, Carl. Tendré que esforzarme más la próxima. Por favor, no. Siento que me diste un desafío. ¡Carl! Es demasiado tarde. ¿Tú? ¿Tú? No tengo idea cómo te llamas. ¡Nos conocemos desde hace tres años, Carl! Y vaya impresión me dejaste. Mi nombre es Paul. ¿Qué? Dije que mi nombre es Paul. Oh, pensé que eras mujer. ¿Por qué pensarías eso? Más que nada el sombrero, ¿estás seguro? ¡Claro que lo estoy! Bueno, si me disculpas, tengo que ir a borrar unas fotos de mi computadora. ¡Carl! ¡Llinaste toda la alfombra de lodo! Eso sí que es un desastre. La habían acabado de limpiar ayer, Carl. No soy el responsable. Estuve tocando el saxofón todo el día. Es claro que son tus huellas, Carl. Entonces hay un impostor suelto. ¡Van directamente hacia ti! Pista número uno. El impostor es un fantasma. ¡Carl! ¡Deja de evitar! ¡Carl! ¡Feliz cumpleaños! No es mi... Dime que no tuviste nada que ver con esto. ¿Por qué no soplas las velas? ¡Fuiste demasiado lejos, Carl! ¿Qué cosa? No te escucho por el sonido de la ciudad derritiéndose. ¿Cómo fue que lo hiciste? Con polvo de hadas. ¡Carl! Quita la etiqueta de un colchón. ¡Esto no es gracioso! ¿Y quién se ríe? Seguro no las personas que explotaron. ¡Me voy! ¡Ya tuve suficiente! Pero piensa en todas las caras asadas que podremos comer. ¿Qué? ¿Por qué? Porque somos amigos y la amistad es como dos hermanos comiendo una cara bien cocida. ¡Eso no es amistad! ¡Ese enfermizo! Entonces puede que no te guste tu decoración de cumpleaños. Ni siquiera es mi... ¡Oh, por Dios! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Lo siento, creí que te gustaban las caras. Obviamente hay un problema de comunicación. Esto es horrible, Carl. Tienes razón, parecía de mejor gusto mi cabeza. Creo que voy a vomitar. ¡Oh, Dios, una me tocó! Creo que no salió muy bien. ¿Te parece, Carl? ¿Qué puedo decir? Creí que estaría más cocidas. Las caras crudas dan asco. ¡Pero ese no es el problema, Carl! ¿Por qué creíste que esto sería una buena idea? Tal vez porque soy un peligroso sociópata con un largo historial de violencia. ¡Oh! No entiendo cómo siempre lo olvidas.